Se dio a conocer el elenco estelar de Luz de Lumbra 2 Nueva producción de Michelle Alexander y del Vato Producciones para América Televisión La cual nada la lucha del cantante León Zárate por recuperar a su hija y consolidar sus sueños Pudiendo su vida dar un giro de 180 grados Transformando su felicidad en una profunda tristeza en medio de nuevas intrigas y nuevos personajes Michelle Alexander nos da todos los detalles Llegame contigo donde exista melodía que podamos cantar Tu voz junto a mi voz Es una historia que no voy a repetir como surgió cuando ya lo conté en la temporada anterior Es una historia que yo quería hacer hace un tiempo Quería hacer una telenovela musical Y bueno, lo conversamos con Yashindo Monde Que es un escritor, reconocido, un guionista Es parte del equipo de Fundo y Sitio durante mucho tiempo Y pues él ha escrito esta novela junto a un equipo de escritores también muy talentosos Y esta segunda novela está increíble La música es muy importante en la telenovela Y tenemos a la cabeza a Juan Carlos Fernández Que es el traductor musical, sin equivocarme, más exitoso a este país Súper talentoso Y si bien, por ejemplo, la canción es más importante De que identifica luz de una escura De que el maestro Miguel Laura Pues los arreglos musicales de Juan Carlos son increíbles Y todas las canciones que canta Que ha cantado León Que ha cantado Luz Que canta todos los personajes Y que ahora otros personajes nuevos Que se incorporan en la telenovela También van a cantar Son composiciones hechas por Juan Carlos Quiero agradecer a todo el equipo Desde el barrio Producciones que estamos ahí Que están siempre al pie del cañón, como se dice Liderados por Hugo, Poya, por Adriana, Francisco y por Ivana Que son las cabezas, por Mónica Que son las cabezas de este equipo Y que ha logrado Durante estos 16 años que cumplimos este año En el barrio Producciones Ha logrado crear una empresa sólida Un equipo sólido Hay muchas que trabajan con nosotros desde el inicio Otros no, otros nuevos Pero que se han ido Suena cliché, pero esto no es cliché Somos una familia Quiero agradecer a cada uno del equipo Desde el barrio Producciones El equipo técnico De cámaras, de industria, de fotografía Maquillaje, peinadores Asistentes de rodaje Udileros, de internet Todos, vamos a nombrar a todos Porque es imposible Y agradecer también A todos nuestros Ajudiciadores Que siempre nos acompañan ¿De qué va Luz de Luna? ¿Por qué hacemos una segunda temporada De Luz de Luna? Hacemos una segunda temporada De Luz de Luna Porque Tras el éxito De la primera parte De la primera temporada Todo el mundo nos pedía Una segunda temporada Y dijimos Sí, ok Vamos a hacer una segunda temporada Pero para hacer una segunda temporada Tenemos que tener una buena historia No se trata de Digamos Nosotros Los productores sabemos Ok, nos va bien Y Te piden una segunda temporada Porque la gente se queda enganchada Y quiere seguir viendo Pero cuando no tienes más historia No tienes más historia No puedes Inventarte algo Que ya no Que no tiene para dónde ir Un final recontra feliz De una historia ¿Qué le haces? Aunque la vida misma Igual no es pura felicidad Ni obstáculos Y de crisis Pero Es un melodrama diferente Entonces Dijimos Con un lado Sí Queremos darle gusto Queremos que la gente se enganche Pero tenemos que crear Una muy buena historia Que Haga que la gente Se conecte Se emocione Tanto o más Que la primera vez Tuvimos una primera temporada Donde Los que recuerdan Es Que Luz tiene un final feliz Un final amoroso Feliz Y Su papá En realidad Todos los personajes Entre comillas Bueno Teníamos un final feliz Y comillas Nos teníamos Un final Trágico ¿No? O desaparecía Entonces Ha sido todo un reto Para todo el equipo creativo De barrio Crear una nueva historia Darle vueltas a una historia Y en ese historia Y en este nuevo reto Había que tener nuevos personajes Había que tener nuevos personajes Había personajes Que ya no perdían ir Porque Para contar una historia sólida ¿No? Para tener un drama sólido Donde seguir Porque si todo es felicidad Y la historia empieza con felicidad Y sigue felicidad Y felicidad ¿Qué hacemos? Los códigos de un drama De una telenovela De un melodrama Es justamente eso El conflicto La tragedia El sufrimiento Obviamente junto con la alegría Con la sonrisa Con la felicidad ¿No? O sea Es la vida ¿No? O sea Hay el conflicto Y tiene que haber una solución Para ser felices Es como nuestra vida misma ¿No? Si todos fueran felices Escúchame Nos sentimos mucho Loco cuando tenemos obstáculos Que los vencemos Para cumplir nuestros ideales Y objetivos Y nos sentimos Iguales a la historia De la ficción ¿No? Es el código del melodrama El conflicto La historia Es protagonizada Por Andrés Silva Y Naima Luna Dándonos Sus apreciaciones Andrés Para Escapio Cultural ¿Cómo te sientes De estar a puerta De estrenar Luz de Luna 2? Bien Emocionado Contento Feliz de haberlos recibido Gracias por Por estar siempre presente Y nada Tenemos la expectativa A mil De empezar esta nueva temporada Creo que llegamos Con una historia Muy sólida Con muchas intrigas Nuevos personajes Así que El público va a ver Cosas nuevas Completamente nuevas Además hay nuevos temas Que hemos grabado Así que creo que Ver el estreno De Luz de Luna 2 Va a ser una Experiencia muy significativa Y muy bonita Para toda la familia Naima ¿Cómo te sientes En formar parte De esta gran producción? Me siento muy feliz De estar con todos Estos actores Que son muy chéveres Son muy lindos Conmigo Y los quiero todos Luz de Luna 2 ¿Cómo estás? Bien, muy bien Estoy muy contenta Estoy muy agradecida De estar aquí En la conferencia De Luz de Luna 2 Cuéntame ¿Cómo te sientes De estar A corta del estreno ya? Uy Con muchos nervios Los nervios siempre están ¿No? Los nervios son las ganas De querer hacerlo bien Esperemos que la historia Los vuelva a enganchar Como pasó En la primera temporada Y que nos vuelvan A mostrar su apoyo ¿No? Seguir con nosotros De lunes a viernes No saben todo Lo que se viene Estamos muy emocionados De regresar a sus pantallas ¿La producción De esta segunda temporada ¿Cómo ha sido? ¿En qué sentido? Las grabaciones La preparación De los personajes Todo Llevamos ya un mes Grabando Reencontrarse Con un personaje Con el que ya has Convivido tanto tiempo Siempre es un placer ¿No? Es una delicia Sacarle nuevas aristas Al personaje Yo lo estoy disfrutando muchísimo Ahora que estrenemos Este miércoles Yo supongo que el ritmo Va a ser un poco más intenso Así que ahí Les vamos a estar contando Nuevas cosas ¿Qué le vienen A la bella Mabel? ¿Qué le vienen? Bueno Tiene un bebé en brazos Entonces Ahora Ahora Cuidado Ya Ahora tiene un bebé en brazos Entonces Ya no puede pensar Por sí sola ¿No? Ya Ya no puede hacer Las maldades Que hacía Finalmente Gonzalo Molina Adelanta Lo que le vendrá A su personaje En esta segunda temporada Coméntame sobre Esta nueva temporada ¿Qué vamos a encontrar? Y sobre todo Tu personaje Bueno Carlos Manrique Viene con Con una cuenta pendiente ¿No? Tiene a varios Que le quisieron hacer No solo la vida imposible Sino quisieron desaparecerlo Y él viene Dispuesto Muy claramente A vengarse De estas personas Así que Viene más recargado Que nunca Manrique Han hecho mucho daño A Manrique Yo creo que tiene Derecho de vengarse Yo creo que sí Creo que sí 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 Ya tiene su lista Ya tiene su lista Ya elaborada Así que Que se cuiden los malditos Es uno de ellos Es el primero Evidentemente Él y Chuy Son los Los de la lista Mátalos Mátalos Vamos a ver Que viene Ahí se vienen Sorpresas El estreno ya es el 23 de marzo De mayo Perdón 25 ¿Qué expectativas tienen? Creo que es un gran capítulo Ya por ahí Gente que ya lo estaba viendo Me ha dicho que es un capítulo De infarto Así que Creo que no se van a pegar Y creo Perdón Creo que se van a pegar Creo que no se van a poder despegar Así que Espero que Que nada Que Luz de Luna 2 Sea un éxito En el 2021 Luz de Luna Cautivó los corazones De la familia peruana Este 2022 La historia del león de la cumbia Continúa Cuando creía finalmente Haber encontrado La felicidad en alma ¿Y lo que pasó? ¡Arma! Dame fortaleza Para poder Sobreponerme A este dolor Tan grande Que siento El corazón de león Fue devastado Cayendo en una Profunda depresión Perdiendo la magia Y la pasión Por la música Tú no puedes dejar de cantar Tú naciste Para eso Ya no pienso subirme más A un escenario mamá Nunca más El problema Es que la gente Quiere el león de la cumbia Te quieren a ti Búscate a alguien Tú tienes buen oído Estoy seguro Que lo vas a encontrar ¿Y de dónde voy a encontrar Otro león de la cumbia? Y también Las ganas De volver a enamorarse Por eso juro esta noche Ante la luna Que no volveré A amar a nadie más Por el resto de mi vida Mamita querida Necesito Que él se enamore nuevamente Y recupere La alegría de vivir Por eso Espero que esta carta Llegue hasta el cielo Y puedas Hablar con Diosito Para que envíe A uno de sus ángeles El más hermoso Y bondadoso Sin embargo El destino Con la complicidad De la pequeña luz ¿Y esto carta? Vengo por el puesto De niñera Es tu primera vez Cuidando a niña No podemos escoger A cualquiera Tiene que llegar Como del cielo Como escogida Por mi mamita Hola niña bonita Estoy segura Que tú y yo Seremos las mejores amigas Y tú serás la niña Que más me gustará cuidar En toda mi vida Armarán el plan perfecto Para que León Vuelva a sonreír Es el León de la cumbia ¿No sabías Que el León de la cumbia Era mi papá? Jamás me habían recibido Así mi propia casa Eh, eh, sí Soy Bella Luna Mil disculpas Dos mil disculpas Un millón de disculpas No, un millón más infinito De disculpas No quise lastimarlo Entonces No me hubiera cerrado La puerta en la cara Aunque también Quedaron hilos Y cuentas pendientes Llegan nuevas intrigas ¡Bien, bien, gané! Soy el nuevo presidente De este país Vamos a ver tu cara De sorpresa O de terror Cuando me des Te presento a su nieto Señor presidente Ahora sus enemigos Son más poderosos Así van a caer Uno a uno Y voy a comenzar Contigo, Eus Yo soy el hijo Del nuevo presidente De este país Tú eres el hijo De un presidente Cierra la boca, imbécil Ambiciosos A mí nada me da miedo Estás insinuando Que soy una cualquiera Tengo que responder No puedo creer Que estoy frente Al león de la cumbia Y va a ser un honor Para mí Formar parte De tu orquesta Sumado a nuevos personajes Que prometen Sorprendernos Estremecernos Y también Hacernos rugir Nuevamente Llevame contigo Donde existan Melodías Que podamos cantar Tu voz Junto a mi voz Y que el tiempo Se detenga Al sentir Nuestro momento Mágico Nuestro momento Gracias Gracias Por ser tan buena Con ella Dime cómo puedo Agradecértelo Bella Dime por favor América Televisión Y del Barrio Producciones Presentarán Luz de Luna 2 Con un elenco excepcional José Danmert Gilberto Nué Lali Goizueta Oscar Carrillo Gonzalo Molina José Luis Ruiz Luis José Ocampo Daniela Feijó Miguel Álvarez El primer actor Alfonso Santisteban La primera actriz Liliana Trujillo Mayela Yogya Nicolás Galindo Naima Luna Y Andrés Silva Yo sé que estás aquí Y eso me hace feliz Me olvido del mundo Cuando estás junto a mí Cuida a mi papito Por favor te lo pido No lo dejes solo Él ya no puede más Te extraño mamá Y tú y yo Nos volveremos a ver Las caras De donde la cumbio Desde el miércoles 25 de mayo Vuelve la música Vuelve la alegría Y las ocurrencias De esta cautivadora Y mágica historia Luz de Luna 2 En América Amigos de Escape Cultural Ustedes no se pueden perder El estreno de Luz de Luna 2 Este miércoles 25 A través de América Televisión En América Televisión A las 9 y media de la noche Con Luz de Luna 2 No se la pueden perder Chau Y tú eres Besante Júrame mi amor Que no me dejarás Júrame mi amor Que siempre me amará Júrame 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 Júrame, Júrame Júrame, Júrame, Júrame Júrame, Júrame, Júrame Júrame, Júrame, Júrame Júrame, 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 Júrame Luis Alberto Corredor Esio